Daniel, yo sé que tú imitas a muchos personajes, ¿cuál es tu favorito? Bueno, mi favorito, mi favorito, a mí me ha ido muy bien con la realeza, en general, ¿eh? Como a Leticia, entonces... ¡Bien, toma! ¿Eh, qué pasa? ¿No hay rollo? No pasa nada. ¿No hay rollo? Y entonces yo empecé imitando al rey Juan Carlos, cuando era más campechano que cazador, y... Y ahora con Felipe también. Me va bien. No hago muchas, no hago muchas imitaciones, pero de vez en cuando, si el trabajo lo requiere, o por ejemplo en la radio, en cadena dial, pues a veces suelto alguna pindorita y suelto alguna imitación. ¿Me lo imitas, porfa? ¿Al emérito o al...? A los dos. O al real, iba a decir al real, pero real son los dos. Son reales los dos. ¿Y por partida doble? Sí. En aquel entonces decía, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Te lo decía con unas muletas. O sea, la verdad se la jugó, pero el rollo es si salía mal, el que desaparecía del mapa era yo. Claro. Y si salía bien, pues me iba a ir bien. Negocié mal. Sí, ahora que lo piensas. Que negocié mal por el riesgo que asumí. Sí, sí, por eso. Pero yo creo que era... Lo hiciste con una banda, ¿tú te acuerdas? Sí. Y hubo un día maravilloso, maravilloso, que ese ángel, que es Carmen Sevilla, que está en nuestro corazón para siempre, y va a ser así siempre. Eh... Cuando vino se emocionó. Ay, chiquillo, su majestad. Digo, no, que soy yo, Carmen. Pero se arrodilló. Se puso a llorar incluso, en crónicos, con el rollo de la banda y que imitábamos al rey. Era muy buena. La verdad es que no tuvimos... Que entonces llamaron para decir, no saquéis al rey durmiendo. Digo, no, no. Pero es que esa imagen es real. O sea, es el rey que se está durmiendo y yo lo doblo. Porque primero salía con la banda y luego doblábamos las imágenes. Y entonces no abusábamos tanto ya de esas imágenes al final. Vamos a ver, Leticia. Vamos a hacernos un selfie y vamos a dejar a los niños en paz. Por ejemplo.